Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultras Cansado de tener que instalar software difíciles y complicados en tu computador Cansado de tener que buscar horas y horas a través de internet algún dispositivo O un mouse que se acomode a tu presupuesto y que sea bueno Cansado de tener que estar desconectando y conectando el bluetooth de tu computador O moviendo el dangle de USB de la PC para poder mantener una conexión estable en tus videojuegos Cansado que esos niños de 10 años tengan que matarte en un juego como en Fortnite Porque tu precisión no es lo suficientemente buena ¿Qué te puedo decir? Pues aquí te tengo la solución Tengo un mouse gamer para un análisis y una review y un unboxing obviamente espectacular Así que les voy a comenzar a enseñar que trae este mouse y como lo podemos usar Lo fácil que es y todos estos problemas que tenemos los jugadores normalmente en un computador Lo fácil que es solucionarlo con esta pieza, así que comencemos Bueno, el mouse que vamos a destapar el día de hoy es de la marca Tross La referencia GXT-105 que podemos encontrar en este costado Se los enseñaré aquí Bueno, como podemos ver en esta parte viene con 2400PI Optical Sensor Tiene 6 botones y tiene un cable de 1.8 metros de diámetro En este podemos encontrar el color principal del mouse Aquí en la siguiente cara vamos a encontrar otro color Ya que este mouse tiene la posibilidad de cambiar los colores como se enseña aquí en la parte de arriba Tiene un color rojo, azul, verde y blanco Ahorita les enseñaré cómo se hace este proceso que también es supremamente sencillo Aquí encontraremos una pequeña leyenda en diferentes idiomas Se agradece bastante que incluya el español Aquí los diferentes colores azul, rojo, verde y los diferentes también lo que les había enseñado ahorita Es una caja bastante simple, algo suave, no se necesita gran cosa para un mouse gamer Y vamos a ver entonces que encontramos en este Ok Lo primero que vamos a encontrar aquí en la caja va a ser las instrucciones Como un pequeño manual de garantía y algunos cuidados que tenemos que tener El clásico manual que trae esta marca Que se agradece bastante porque es un manual que es supremamente sencillo de utilizar No es muy complicado, no viene en diferentes idiomas ni gran palabrería Sino viene en imágenes bastante fáciles de aprender Entonces los botones, los diferentes colores Únicamente lo tenemos que pulsar a través de un botón que ya les enseñaré en el mouse E irá cambiando de color, también irá cambiando la sensibilidad del mismo dependiendo del color Por ejemplo, si estamos en verde tendrá 800, en azul 1200, en rojo 1600 Y en blanco 2400 que es la precisión más alta que podemos encontrar También aquí encontraremos los otros dos botones extra Los cuales nos van a permitir navegar en diferentes páginas dependiendo del navegador En Windows es completamente diferente ya que todos los navegadores vienen programados para este mouse No necesitamos realizar ninguna instalación complicada ni ningún tipo de cosas Y aquí encontraremos una calconomanía que ya vienen todos los productos de esta marca Que ya les hemos venido enseñando a lo largo Y para poderles mostrar este mouse lo vemos aquí en esta caja Vamos a utilizar los guantes porque ya les he explicado el color negro Deja huellas y no quiero que vean esas especificaciones que en un segundo Ahora encontraremos aquí dentro de la caja el cable y el mouse Como podemos ver no es un mouse muy grande ni tampoco muy pequeño Es lo suficiente para poderlo utilizar en el tema de videojuegos El cable que ya como les había mencionado anteriormente es de 1.8 metros Y vamos a verlo un poco más a detalle acá Es completamente en color negro La textura no es deslizable Es lo suficientemente buena para una cantidad de horas considerable de videojuegos Ya que vamos a evitar estar que se nos resbalen las manos O que el mouse se ponga un poco deslizable por una cantidad considerable Así que lo bueno de este mouse por la textura es eso En estas formas vamos a ver los diferentes colores Ahorita conectándolo Este es un click como podemos escuchar Acá está el segundo click Acá están los otros dos botones que es el scroll Hacia arriba y hacia abajo también al presionarlo Tiene un botón Este es el botón que vamos a poder utilizar para realizar el cambio de los colores del mouse Ya que no tenemos que instalar algún software, algún programa directamente en la computadora Sino únicamente conectamos el mouse y este botón le pinchamos Y listo Esto nos va a quitar ese paso molesto de tener que instalar un software Y estar yendo directamente a ese software para poder modificarle los colores O la calibración como tal específica del mouse Aquí en este costado podremos ver los otros dos botones que anteriormente les mostraba en el manual Los cuales nos van a servir para desplazarnos en páginas Ya sea hacia atrás o hacia adelante Y para el tema de videojuegos lo vamos a poder configurar para lo que nosotros necesitemos Generalmente estos botones para el tema de disparos nos servirá bastante Para poder tener una doble precisión o alguna cosa así Eso depende ya de cada uno de los jugadores Y ahora vamos a pasar al tema de la conexión directamente al computador Para que puedan ustedes ver lo fácil que es instalar este mouse Acompáñenme Para hacer la prueba voy a utilizar el mismo computador de los videos anteriores Que es un Mac Para que las personas vean lo compatible que es este computador Porque generalmente la familia de Mac no tiene compatibilidad con muchos de estos periféricos Así que ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es conectar este puerto USB al otro puerto USB del computador Y listo Ya el mouse comienza a funcionar de manera simple Aquí les voy a dejar la pantalla como la estoy viendo yo Para enseñarles las diferentes calibraciones que tiene el mouse Generalmente para poder calibrar el mouse directamente con los computadores Tenemos que ir a ajustes de sistema Y cuadrar la sensibilidad con respecto al computador como la queramos Suave, dura, etc. Entonces para esto como les había enseñado Aquí tenemos este botón Entonces al espicharlo Cambia el color azul Luego volvemos a espichar Cambia el color rojo Luego volvemos a espichar y cambia el color blanco Ahora en el color verde Como podemos ver Estoy moviendo el mouse La manera más rápida Y es un poco como duro Como es muy fluido Este es el mouse del portátil Como podemos ver es mucho más rápido Mientras que este es un poco más duro Y lo cambio ahora de color al azul Vemos que suelta O sea que ya es más rápido El click se mueve mucho más fluido En el siguiente que es el rojo Podemos ver que apenas moviendo el mouse Ya se está moviendo el click de manera muy rápida Y el más rápido que es el color blanco Como podemos ver Apenas con solamente tocarlo Ya se mueve automáticamente el mouse Muy muy rápido Ahora imaginen esto Ya implementado un poco más en el tema de videojuegos Por ejemplo Vuelvo a tomar el ejemplo de Fortnite Cuando nosotros estamos en una partida Y tenemos que utilizar la cámara Para apuntar a algún enemigo Esto nos viene de maravilla Puesto que vamos a podernos mover en el rango completo del mapa Y vamos a poder ser un poco más veloces Que las demás personas Si no tienen alguna configuración de un mouse O si no tienen un mouse gamer Esto nos va a dar una ventaja extra Como un dato adicional Les puedo decir que este mouse Funciona en una Playstation 4 Pero cabe resaltar que no funciona para todos los juegos Únicamente hasta el momento En los juegos que yo he podido probar Funciona en Fortnite Con un teclado y un mouse Pero para el tema de computador Todos los videojuegos funcionan de maravilla Ya así nos cansamos Únicamente usamos esto Y listo El scroll funciona de maravilla Por ejemplo coloquemos nuestra página Y podemos ver Que el scroll funciona perfecto No tiene ningún problema Si le damos los botones Que les había enseñado Atrás en Safari No funciona Si no, no funciona dando Ni atrás ni adelante Si no como les acabo de mostrar Abre una nueva pestaña Que es como dar un clic derecho Y abrir el enlace a una nueva pestaña Ya que esto viene preconfigurado para Mac Y en Mac solamente se pueden hacer este tipo de cosas Pero si ustedes tienen un computador con Windows Les va a permitir dar hacia atrás o hacia adelante Pulsando estos botones Son calibrables Son calibrables Son modificables No requiere como tal esa configuración Ustedes los pueden modificar en un videojuego Lo que les comentaba Para colocar que sea el disparo Que sea el menú Lo que ustedes quieran Y como pueden ver Es un sistema supremamente sencillo De usar No requiere una gran complejidad No requiere una instalación compleja De un software Ni nada de ello Así que es un artículo Que recomiendo sinceramente Además Esto Es supremamente bueno Ya que cuando lo colocamos en una superficie Como en este momento Como les estoy enseñando en esta cámara Que estoy en esta alfombra Es muy bueno Es un sistema bastante bueno Que la verdad Se agradece Puesto que muchos mouse gamers Son bastante costosos Cumplen las mismas funciones que estos Pero son mucho más complicados De poder usar Así que si tú estás apenas Incursionando en el tema De los videojuegos En el computador Este es un mouse excelente Y este ha sido el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Muchísimas gracias a todos Y cada una de las personas Que llegaron hasta aquí No olviden que pueden encontrar Esta misma referencia De este mouse Aquí abajo En la parte de la descripción Encontrarán el link directo De nuestra página web En donde encontrarán Todas las características Y detalles Que les acabo de nombrar En este video Allí También Si tienes alguna duda O deseas saber algo nuevo Sobre este mouse No olvides dejármelo Aquí abajo En la parte de los comentarios Para poder leerlos Y responderte Recuerda que me encanta Estar interactuando Con cada uno de ustedes Todos los días Y por el día de hoy No será más Así que me despido Hasta luego Videojugadores Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!